Datos interesantes sobre el Jerenuc, Litocráneus walleri. El Jerenuc, gacela jirafa meridional o gacela de Waller, Litocráneus walleri, es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia bovidae. Jerenuc son piernas largas, fuertes y delgadas y cuellos largos y delgados. Miden entre 90 y 105 centímetros de altura en el hombro, oscilan entre 140 a 160 centímetros de largo, y pesan entre 30 a 50 kilogramos. La cabeza del Jerenuc es pequeña para su tamaño, pero sus ojos y orejas son bastante grandes en proporción. Solo los machos presentan cuernos, además poseen un cuello más musculado que las hembras. Son marrones en la parte más alta de la espalda y más claritos a los lados. La cola corta termina en un mechón de pelo negro. Se reconocen dos subespecies, Litocráneus walleri walleri, Litocráneus walleri esclateri.